Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers. El ganador recibe todo. No es un todo o nada. Batallas de cajas, ya en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy os voy a responder a la pregunta que nos llevamos haciendo tantos años. ¿Por qué Valve actualiza tan poco CSGO y cuando lo actualiza se acaba cargando el juego? Todo esto y mucho más os responderé en este vídeo mientras abrimos cajas de las dos últimas operaciones. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, me he equivocado en la intro, son las dos últimas operaciones antes de la Shader Web que es la última que he abierto y que no voy a abrir más como prometí. Y tampoco abriré más de estas operaciones hasta que nos salga la siguiente. Voy a abrir 30 Wildfire y 10 Hydra. Cada caja Hydra vale 6 euros, espero que me salga algo decente. Así que mientras vamos a abrir las Wildfire chicos, vamos a darle caña. Porque hoy tenemos que hablar de una pregunta que yo me he hecho desde que juego CSGO hace 5 o 6 años. Muchos de vosotros también. Porque supongo que alguno de vosotros venís de juegos en los cuales se actualiza bastante ¿no? Y Counter Strike estamos viendo que es justo lo contrario. A pesar de que tenían una buena racha de actualizaciones, no están haciendo nada. Y lo más, como decirlo, lo más incógnito de todo es que ya han subido lo que es la operación en privado pero no la lanzan. Simplemente tienen que darle al botón verde chicos y chicas, no al de los misiles, al de la actualización. ¿Por qué Valve no está lanzando la operación? Pues resulta que misteriosamente, no sé por qué, un ex trabajador de Valve llamado Richard Geldreich, que sería uno de los desarrolladores. Ojito que ha pasado por ahí una roja. Ha hablado de Source, ha hablado del motor gráfico de Valve y no muy bien de la empresa las cosas como son. Así que mientras abro cajas de fondo y no me toca nada, vamos a ver qué es lo que dice nuestro compañero Richard. Y dice... En Source 1 verías montañas de código tan antiguo que nadie entiende. Ningún humano puede entender lo que hay metido. Imaginaros trabajar con un código en un sitio. Imaginaros tú que te dedicas toda tu vida a estudiar una cosa, llegas ahí y lo que tienes delante ni lo entiendes. Por cierto, AWP ni tan mal. Me quedo de locos, ¿eh? Me quedo de locos cómo tiene que estar el motor gráfico. Era imposible. Añadir una característica grande sin cargarte el resto era increíblemente difícil. Wow. Y aquí vendrá la pregunta de oro que os estaréis haciendo. Blah, joder. ¿Por qué no meten un nuevo motor? ¿Por qué no meten Source 2? Por ejemplo, en Dota ya está. En Dota llevan años con Source 2 y lo pusieron ahí antes porque, como sabéis, es la gallina de los huevos de oro. Pero al parecer con Counter Strike están teniendo muchísimos problemas ahora de transferir todo el juego a ese nuevo motor gráfico. Y también por el workshop porque hay tanto contenido que no les está resultando nada fácil. Y lleva muchísimo tiempo con ello según las informaciones que han salido. Así que, por lo tanto, chicos y chicas, poner un nuevo motor gráfico, el Source 2, de momento, no va a pasar. Presumiblemente hasta el año que viene o el siguiente, quién sabe. O a lo mejor nunca. A lo mejor sale un nuevo Counter Strike. Pero la cosa está complicada en ese sentido. Ahora ya veréis cómo mañana sale con la operación. En fin, sigo. Cuando querías añadir nuevas características, no podías quitar o romper el código que no estaba ahí. ¿Vale? Presumiblemente estaba el código ahí por algo en concreto que no podía predecir. Y esto me ocurría un montonazo de veces en CSGO. Espero haberme explicado bien. Básicamente dice lo siguiente. Que cuando él quería añadir cosas nuevas, no podía quitar o romper cosas que ya estaban ahí. Porque eso estaría ahí por algo. Y esto, lo que me da la sensación, es que realmente los desarrolladores de Counter Strike, la gente que trabajaba ahí, han querido hacer un montonazo de cosas para el juego. Pero no han podido por el motor gráfico. Les hemos estado echando tanta mierda de que no se preocupan en el juego. Cuando para ellos es literalmente imposible tocarlo. Porque si no, se carga en el juego. Wow. Esto me ha dejado muy frío cuando lo he leído por primera vez. Y seguimos, eh. Y aquí es cuando digo que habla mal de la empresa. Además, si tocabas algo de una manera sencilla y el equipo después encontraba un bug, tú eras el culpable y tenías que fixearlo. O sea, tenías que arreglarlo. Incluso si el bug no tenía nada que ver con el cambio que habías realizado. En fin. Dice, eso enseña a los programadores a no cambiar nada sin que fuera absolutamente necesario. Pues como os estoy diciendo, chicos y chicas. Los trabajadores que están en Counter Strike no pueden hacer nada. Porque a la mínima que toquen se cargan el juego. Y si encima la cagan, la que te cae es gorda. Y después dice que además, eh. Bueno, el último tweet dice. Además, eh. Añadiendo los múltiples mapas de sombras en Source 1. Fue una tarea heroica. O sea, la llama heroica. Y dice que el estrés era increíble. Pues... Pues acabo de responder a todas nuestras preguntas, chavales. Entonces, el Nemesis es el motor gráfico y nadie más. No es que los trabajadores trabajen menos. No es que no les salga de los huevos. Por decirlo de una manera... Hablando de plata, básicamente. Wow. ¿Qué os parece esto? Dime en los comentarios. Eh. Yo no soy programador. Yo no entiendo mucho de esto. Seguramente alguno de los que me estáis viendo trabajéis en este sector. Y nos podéis decir en comentarios cuán grave es. Pero, eh. Tenemos que esperar, chicos y chicas. Básicamente, ¿por qué no ha salido la nueva operación? Pues si todo lo que se ha filtrado es cierto. De ese modo mazmorra. Del uno para uno. El nuevo mapa de Interzone. Eh. Las nuevas skins. Eh. Los llaveros. Que hay gente que dice que van a venir. Eh. Pues nos ha jodido. Nos ha jodido que no la lance. Pero si tiene que haber 20 millones de bugs, ¿no? Porque es ya la mínima que toca. Ya te cargas el juego. Eso ya es una auténtica barbaridad. Así que nada. Ya me diréis en los comentarios que os parece. De hecho, las últimas cajas wildfire. Las voy a abrir rápido. Eh. La tenemos aquí. Nos falta una más. Y vamos a abrir las hidra. Que son las de 6 euros cada una, chicos y chicas. ¿Por qué vale tanto esta caja? Porque si te tocan los guantes. Y te toca, eh. Un guante Factory New. Eso vale miles de euros. Por eso vale tanto esta caja. Yo, evidentemente, no me espero nada. Pero, oye. Tampoco me esperaba con la Dragon Lore de Souvenir. Puede aparecer. Puede obrarse el milagro. Pero respecto a Source, chicos y chicas. Respecto a la operación. Toca esperar. El motor gráfico se presumía que iba a salir a finales de año. Supongo que irían sacarlo con la nueva operación. Que no ha podido ser así. Y a lo mejor es por eso. Porque están tan jodidos con esta operación. Porque tenían pensado en sacar en Source 2. Ahora la tienen que sacar en este motor. Y... Están jodidos. Están jodidos porque no ven manera de cómo hacerlo. Esperemos que sea algo así. Porque, la verdad, Valve llevaba un ritmo de actualizaciones bastante bueno. Las cosas como son. Actualizadas una vez cada semana. Que no eran cambios realmente importantes. Pero eran cambios al fin y al cabo. Y eran cosas que pedía la comunidad de hace tiempo. Y ahora lleva meses. Sin tocar nada relevante. Y sin hacer nada. De hecho, si no me equivoco. De este verano. Antes lo achacabamos a Artifact, ¿no? Que es ese juego de cartas. En el cual Valve había puesto mucho dinero. Y mucha inversión. Y mucho tiempo. Pero es que ahora solo tienes dos cosas. Dota 2 y CSGO. Dota 2 sabemos que tú has llenado WoW de oro. Pero en algún momento se tendrá que preocupar por CSGO. Y espero que sea pronto. Pues nada, chicos y chicas. No parece que no vaya a salir nada. Lo importante es la noticia que os he comentado. Así que espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Que os haya resultado informativo. Si ha sido así. Reventar el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.